Serias lesiones en su rostro sufrió el motociclista Dennis Urbina tras impactar contra el costado de un taxi conducido por Douglas Chávez López, quien obvió referirse al accidente del que responsabilizaron algunos testigos que ocurrió de la rotonda Centroamérica dos cuadras arriba. El carro se tiró. ¿El carro se tiró? Sí. ¿El taxi? ¿El taxi fue culpa? ¿Lo levantó? ¿Se le metió? Sí, él fue el taxi, él viene en su vida, el muchacho viene en su preferencia y el taxista lo levantó para arriba. El motorizado fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja. Un tipo de heridas en varias partes del cuerpo y un trauma de tórax. ¿Va a ser trasladado? ¿El asegurado? Sí, va a ser trasladado al Monte España. La mala combinación del alcohol con la velocidad causó que el conductor de este vehículo perdiera el control del volante y terminara volcándose al ingresar al patio de una vivienda ubicada en el kilómetro 15 de la carretera más allá. En el automóvil viajaban dos personas. La peor parte se la llevó Johnny Gaitán, de 23 años, conductor del carro, quien fue llevado en condición reservada a un centro hospitalario. El dueño de la vivienda, Álvaro Uriarte, narró lo que logró observar. Estábamos toda la familia ahí y pensamos que iba a llegar hasta allá, porque imagínate de allá, cuando vimos el golpe nosotros, pensamos que iba hasta la casa, pero gracias a Dios hasta aquí llegó. ¿De inmediato se vinieron ustedes a tratar cosas? Sí, venimos a auxiliar, pero estaba el chofer que iba partido, el otro salió golpeado, pero salió primero. Pero ahí nomás salimos y varios conductores que iban allá, auxiliaron, también entraron a auxiliar para sacarlo. Bastante golpeado, lo miró usted a estas personas. El chofer, sí, el chofer iba partido ahí, se le miraban las cefálicas. ¿El cráneo? Sí, el cráneo, sí. El otro era golpe en la mano, en la cara, el golpeado, pero el otro sí iba a ir, no creo que viva eso. Nosotros estábamos adentro, cuando de repente el carro pasó, que entró por el portón hacia acá, se pasó de donde el portón y se vino a extraer al aguacate aquí. ¿Cuántos venían a bordo? Tres. ¿Ustedes lo sacaron de ahí? Sí, yo y otro muchacho más lo sacamos, porque el primero que salió fue un gordo, un gordo que estaba ahí, lo íbamos a sacar. Después el otro muchacho que está allá en la ambulancia, en la patrulla, juegue según el otro, y vamos, y sabe, sin más llega. Los otros lesionados fueron identificados como Carlos Vivas Vega y Elvis Baez, de 45 años. Ambos se encuentran estables. Los ocupantes del carro retornaban de Granada rumbo a Guasbanzur. Con imágenes de José Suazo en Acción 10, Geraldín Domínguez.